Es, básicamente, es esparcir en el ambiente agua pulverizada con un aglomerante, ¿vale? O sea, cuando se produce la trituración del árido, siempre se produce polvo en suspensión, ¿vale? Entonces, para evitar perjudicar a los ciudadanos de aquí, de las cercanías y tal, se ha creado también ese sistema novedoso, se pulveriza, no está atendurando, se pulveriza en el ambiente y lo que hace es que ese agua en suspensión con ese aglomerante se hace cuerpo con el polvo y precipita, o sea, quedan como unas bolitas y tal, que precipitan en el entorno de la cantera, ¿no? Si se evita, bueno, pues que se lleve el polvo por ahí a las zonas dimitrofesas habitadas. Eh, ¿qué más? A ver. Lo cual me va a utilizar para el todo, aunque sea poco. Un par de curvas. Las líneas de atraje de los graneles sólidos van en la línea aquella donde le decía, donde está al pie de la grúa, aquella línea, ¿vale? Esta va a ser una línea de atraje de 950 metros. Entonces, paralela a esa, entre eso y el martillo, ¿eh? Pues en la maqueta yo he visto como cuatro, o sea, las interiores ya son dobles, son como las que tenemos ahora, es una línea a un lado y al otro. El martillo es el único que se aprovecha en la cara interior, pero como que hay que hacerlo, pues ya se hace con unas características especiales, pues para que dentro ya se pueda aprovechar como primera línea de atraje, ¿vale? En la profundidad hay una profundidad mínima de 26 metros, ¿verdad? Sí. Mínima, sí. Eh, máxima en punta y 40. ¿En punta y 40? Metros. Metros de calado. Uf, es que puede un tanque de petróleo puede entrar aquí, sin ningún problema. A ver, para que se haga una idea ahora mismo, en Coruña... Sí, puedo entrar. En Coruña ahora mismo hay un calado de 18, creo, máximo, en el dique de petroleros. ¿Cuántos petroleros todavía en el Tava Raqueta? Pues mire, si se respetan las ideas de atraje que están en las maquetas, hay 4x28 y 1x9, simultáneamente. Según los proyectos, digo, y la maqueta y tal. Pero bueno, ya sería un gran número de petroleros, simultáneamente. Otro dato.